Este es el baile de Pitele Anguila, de Pitele Anguila, de Pitele Anguila Este es el baile de Pitele Anguila, de Pitele Anguila, de Pitele Anguila Uy, que miedo Bueno, después de Elementari Vamos a, aunque no he hecho el hospital, pero Eh, o ahora hacemos la prisión Vamos a la prisión La prisión secreta pronto descubriré Aunque creo que este es el mapa más enredado que hay Bueno, hay Tres caminos, elijo El de atrás Un camarote con su inodoro Me imagino que debe estar cochinamente, cochino, pero ¿En serio? ¿Un baño de prisión limpio? En eso sí se esmeran en Slender, en la limpieza total del edificio Vale, esto es como un subterráneo por donde todos los presos han escapado ¡Qué buena táctica! Cabaron túneles para escapar Por eso admiro tanto a los presos Bueno, primera hoja de la prisión Primera hoja de la prisión Bueno, yo sé que tan cerca una de la otra no están Siempre miro para atrás Porque me da miedo Además yo solo De noche jugando Slender No hay hojas No, no hay Y aquí En este cuarto súper extraño Como que aquí era Se sentaban los guardias Allí hay otro cuarto Sí, hay otra Vamos por acá Como que esta era la salida Creo yo Por donde se volaron todos los presos ¡Otra hoja! ¡Perfecto! No hay escape ¿Está seguro? ¿Hoja de papel insignificante? Llevamos ya tres Y eso merece cantar Slender es Una rata inmunda Es un animal rastrero ¡Ihhh! ¡No! ¡No! ¡Nunca le canten eso a Slender! ¡Nunca le canten eso a Slender! ¡Nunca le canten eso a Slender! ¡Nunca le canten esa canción! Por más rabia que les haya Dado pasar Slender ¡Nunca! ¡Ay! ¡Nunca! Nunca le canten esa canción Rata inmunda Animal rastrero ¡Escoria de la vida! ¡A defesio mal hecho! Slendí Por favor no me mates Tú sabes Que somos compadres Y que no debes Hacerle los solos amigos Los amigos del alma Slender no es mi amigo Pero que importa Ya tengo extremado miedo No como en Elementari Que estaba todo relajado Ya llevamos cuatro No le voy a cantar a Slender Porque sé que no le gustará Y vendrá por mí A Slender no le gustará Y vendrá por mí Slender por favor No me hagas quedar mal Nosotros dos somos amigos Super amigazos O al menos eso creo Y acá hay luz Aquí no puede llegar Slender Porque le molesta la luz Porque le molesta la luz O al menos eso creo yo Vamos por acá Estos son letras chinas Y las letras chinas Significan algo Esto es por los chinos creado Vamos por aquí Que aquí hay otra hoja Ya llevamos cinco de ocho Ya llevamos cinco de ocho No le voy a cantar a Slender Porque sé que me va a ir mal Aunque ya me está yendo mal Porque estoy cagado del susto En una prisión china estoy yo Slender me está persiguiendo Mis dos peores temores Fusionados en uno Los chinos y Slender Trabajan para mi perdición Los chinos y Slender Trabajan para mi perdición Los chinos y Slender Trabajan para mi perdición Slender casi me mata Slender casi me mata Slender casi me mata Pero yo me volé Pero yo me volé Y no sé cómo me le volé Porque es imposible Escapar de él En una prisión Es casi imposible Escapar de él Ya llevamos seis No 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 Piedad Piedad Ya íbamos por la sexta Slender Slender somos con pinches ¿No? Slender Slender Bueno no me hagas caso Yo soy solo un bobito cantando 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 Allá está Allá está la hoja Allá está Allá está la hoja Y Slender está ahí Slender está ahí Slender está ahí Hola Slender Hola Slender Hola Slender Hola Slender 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 Y no le canté rata inmunda Para que no me matara Y llevamos por la sexta Maldita sea Era un nuevo récord Solo por todos Bueno pero ahora que Slender no me puede matar Pues Rata inmunda Animal rastrero Escuria de la vida Adificio mal hecho Hijo de la gurta que saliste del alcantarillado Y bueno No me sé más de esa canción Y con esta super canción de insulto a Slender Me despido Maldita sea de la prisión Llevamos por la sexta Eso es lo que me da más rabia Si se hubiera entrado Hubiera cogido la sexta Miraba un lado Hubiera cogido la siete La ocho Escapada de la prisión Y el primer video de Slender En el que ganaba Hijo de pucha Pero bueno Nos despedimos con Animal Rastrero Escuria de la vida Y hasta la próxima Slender es una rata inmunda Rata inmunda Cucaracha de dos patas Leí favoritos Por insultar a Slender Y no me mató Tuvo cuatro oportunidades Y no me mató Bueno pero ya ya No alarguemos esto Hasta otra Gracias por ver el video